¡El maíz dulce no está! Tal vez la trampa está rota. Lo siento, Betty. Todd, espera. Toma, llévalo por si acaso. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Son solo unos pequeños cuervos. Lo estaban usando como su hogar. Por eso se movía y hacía ruido. Y se comieron todo el maíz dulce porque tienen hambre. ¡Ay, pobres chicos! ¿Qué harán ahora? Tengo otra idea. Les construiré una nueva casa y reutilizaré el espantapájaros para nuestra fiesta. ¡Perfecto! Quizá podamos celebrar la fiesta de Noche de Brujas aquí en el Jardín de Calabazos. Muy buena idea, Sommer. Tú y Betty pueden empezar a trabajar en la decoración del jardín. Podría ayudar, pero primero tengo que arreglar mi hermoso cabello. Bien, Betty. Bien, Betty. Yo te ayudaré. Tengo los dos espantapájaros. Uno es el nuevo hogar de los cuervos. Y el otro es un comedero para que nunca pasen hambre. Escucha, Nico. My miedo era solo un cuento para que todos sintieran el espíritu de la noche de brujas. No es real. Sí, ya sabía. No estaba asustado. Bueno, me asusté un poco, pero ya estoy bien. Gran trabajo, amigos. La fiesta se ve increíble. Solo falta una cosa por hacer. Llegó la hora. Voy a la noche de brujas.